¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches, gusto de poder saludarlos en la jornada ya de este día miércoles 5 de septiembre del 2012 en Frecuencia 7 en Noticia, la televisión por cable para el Valle de Aconcagua. Vamos a revisar nuestros titulares para la entrega informativa. Partido Comunista entregó su apoyo político al candidato alcalde por San Felipe, Rolando Stevenson. Consternación por accidente de tránsito que dejó una persona fallecida ayer en la ruta que une Los Andes con San Felipe CH60. Gobernadora Provincial Patricia Bofa anunció que ya se avanza en un 100% para llevar agua potable a las casi 25 familias del sector de Tres Esquinas. ¿Cómo le va? Es un placer de poder saludarles en la jornada ya de este día miércoles en Frecuencia 7 Noticias. Vamos a revisar de inmediato las informaciones. Esta mañana, a través de una conferencia de prensa, en la base local del Partido Comunista entregó su público apoyo al candidato a la alcaldía que representa la concertación, Rolando Stevenson. La vocería oficial estuvo a cargo del dirigente de la Salud, Alejandro Aguilar. A través de una conferencia de prensa, esta mañana, el Partido Comunista entregó su público apoyo a la candidatura alcalde por San Felipe de Rolando Stevenson. El dirigente de la Salud, Alejandro Aguilar, a través de una declaración pública de cinco puntos expresó en su contenido y más importante que en el contexto de nuestra política orientada a generar una nueva mayoría nacional por transformaciones democráticas para lograr un gobierno de nuevo tipo y que tenga como finalidad la justicia social en Chile, nos corresponde honrar el acuerdo de apoyar al candidato único de la oposición, Rolando Stevenson, con el fin de desplazar a la derecha del municipio. Agrega la declaración que los candidatos al Consejo Municipal, los compañeros Ricardo Covarrubias y Sonia Fernández, miembros de la lista E por un Chile justo, hacen explícito su apoyo a la candidatura de Stevenson. Estamos presentes hoy día para expresarle a la comunidad concahuina y en particular a San Felipe, la decisión que hemos tomado como Partido Comunista de entregar nuestro apoyo a la candidatura alcalde de don Rolando Stevenson en el marco de nuestra política general de lograr una nueva mayoría nacional en el país por transformaciones profundas de la sociedad chilena con vista a la construcción de un gobierno nuevo tipo. Y en ese marco se logró un acuerdo de los partidos de la oposición de llevar candidato único a las alcaldías con el propósito de desplazar a la derecha de los gobiernos comunales. Que soy el representante de la oposición siendo independiente, y esta es una gran posibilidad de garantía de acoger a todos los que quieran opinar sobre estas materias. Finalmente, ambos representantes manifestaron su más importante apoyo a Rolando Stevenson, llamando de esta forma al resto de los partidos de la concertación a que se sumen a esta presentación. Vamos a ir a otras informaciones porque ya se hizo oficialmente el lanzamiento de la campaña de ornamentación de fiestas patrias para lo que es el comercio establecido en el centro de la ciudad de San Felipe. Lo que explicó el concejal que está a cargo de esta organización, Leonel Alegría, fue en qué va a consistir el procedimiento de selección de las mejores ornamentaciones. Bueno, ya se ha transformado en una actividad tradicional dentro del programa de fiestas patrias, la ornamentación de los barrios. Una iniciativa que partió con motivo del Bicentenario, donde efectivamente el nombre que le otorgamos a esta actividad fue Dale Color al Bicentenario, y que motivó la participación de una cantidad importante de sectores vecinales de nuestra comuna, tanto de sectores urbanos como rurales. Y en este año queremos ya entrar a la tercera versión del concurso, mediante el cual motivamos no solamente a las juntas de vecinos, sino que a sectores en particular que quieran de alguna manera engalanar para las fiestas patrias una plazuela, su pasaje, su calle, en fin, el sector que ellos determinen, y que debe transformarse en un punto de interés, un punto atractivo, un punto de reunión para los propios vecinos. Nosotros estamos lanzando en este momento, dando a conocer las bases, para motivar la participación, para que entre los días que parten a contar de hoy, hasta el día 10 de septiembre, estas bases van a estar disponibles en el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de San Felipe, para que los vecinos que quieran organizarse y ornamentar su barrio, previa inscripción, lo hagan, y así se obtenga la posibilidad de participar en un concurso que tiene unos premios que son bastante sabrosos, porque les va a permitir al tercer lugar obtener una parrilla y un asado vecinal para 40 personas, carbón incluido. Segundo lugar, una parrilla y un asado vecinal para 60 personas. Y el primer lugar, en donde va a estar invitada la prensa, me imagino, porque es una parrilla, un asado vecinal para 100 personas. Todos estos premios van a ser entregados el día 14 de septiembre, día en que se va a conocer también el resultado de la premiación, y se van a entregar estos obsequios. Vamos a ir a otras informaciones. Conternación provocó la muerte de una persona ayer en el sector de la altura de la ruta de Curimón entre las comunas de San Felipe y Los Andes, producto del volcamiento de un vehículo. De acuerdo a la información preliminar que se ha entregado por carabineros, la alta velocidad habría sido la causante de la pérdida del control del vehículo, provocando el deceso de su conductor. Como Alberto Víctor Oropesa, de 39 años de edad, fue identificado el conductor que el día de ayer falleció al impactar el automóvil en que conducía por la ruta hacia H-60 con un árbol a la altura de la curva del Fundo La Peña en Curimón, acompañado de Verónica Casanova, esposa del actual superintendente del Cuerpo de Bombero de San Felipe, quien salvó milagrosamente con vida. El accidente ocurrió cerca de las 6 de la tarde, cuando el automóvil conducido por Alberto Víctor Oropesa, que transitaba desde Los Andes hacia San Felipe, por causas que deben ser determinadas por las sillas de carabineros, perdió el control del móvil a la altura de la fatídica curva del Fundo La Peña en Curimón, tras lo cual terminó impactando contra dos árboles ubicados en la verma del sector. Sí, bueno, cerca de las 18 horas recibió un llamado de un rescate, un accidente vehicular en el sector de La Peña, acá en Curimón, llegando al carro de la quinta compañía, encontrándose que un vehículo, un Jeep, había chocado un choque de alta energía con unos pimientos, se había salido del eje de la garzada, lamentablemente el conductor falleció en el lugar, el copiloto, una mujer, fue rescatada por bomberos, sacada, ya que presentaba algunas lesiones, pero no de gravedad, lamentablemente el chofer con la alta energía del accidente falleció en el mismo lugar. A nosotros lo afecta bastante, ya que la señora que venía era la señora superintendente, lamentablemente en este momento el primo de ella también falleció en el lugar, y lo que podemos decir es que nosotros realmente estamos bastante complicados por el hecho de que una persona que realmente nosotros conocemos, familiares, cercanos a la señora superintendente, haya fallecido aquí en el lugar. Añadió Bombeno que se trabajó ampliamente en el lugar, y ahora por parte de Carabino se está esperando un resultado de la propia investigación. Vamos a una pausa y estamos con más noticias. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. ¡Gracias! 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 Hacia el cielo su palo mayor. Hacia el cielo su palo mayor. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Bueno, muy buenas noches. Estamos nuevamente. Concagua. Infórmate cada minuto lo que sucede en el Valle. Somos una red informativa de la provincia. Síguenos en Twitter y Facebook o visita www.emergenciaaconcagua.cl. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Muy bien, seguimos con más informaciones. Por el tema del proyecto de agua para tres esquinas. Nosotros hace aproximadamente 20 días atrás tuvimos una reunión con el director regional de Vialidad, con el gerente de planificaciones de la quinta región, Desval, y el alcalde de San Felipe con su equipo técnico para poder poner en la mesa lo que era el proyecto de saneamiento de tres esquinas, lo que es el agua potable. Se llegó a un acuerdo, recuerden que faltaba una escritura pública, un certificado de compromiso por parte de Desval. Llegamos a un acuerdo bastante positivo y Vialidad se compromete con el municipio y esta gobernación a realizar el proyecto de paralelismo y también de atravieso. El día de ayer el director regional de Vialidad me ha llamado por teléfono para decirme que este proyecto está finalizado, que viene en camino para ser firmado por la contraparte que sería Esval Provincial, para que el alcalde lo ingrese. Este es un proceso, el alcalde una vez que tiene la firma de Esval debe ingresar nuevamente este proyecto a Vialidad para que Vialidad ve el victo bueno con todas las firmas que faltan y estamos consiguiendo una audiencia para la próxima semana con el subsecretario de Desarrollo Regional, don Miguel Flores, a través de nuestra senadora Lili Pérez que nos va a acompañar para poder conseguir los recursos necesarios, son alrededor de 158 millones de pesos lo que sale de este proyecto. Yo desde que asumí la gobernación siempre dije que no voy a ir al sector de Tres Esquinas hasta que no llegue con el agua. Lo vamos a hacer, estamos dando una lucha muy grande, nos hemos aliado con el alcalde Jaime Mare, hemos preparado el proyecto junto a Vialidad, junto a Esval. Yo quiero recalcar y resaltar mucho el compromiso que han tenido los servicios públicos porque creo que esta vez se le ha puesto mucho empuje, mucha fuerza, estamos golpeando todas las puertas que sean necesarias. Yo me comprometo que vamos a llegar con el agua a las tres esquinas porque es un desafío y lo he tomado casi como un desafío personal. Vamos a otras informaciones y el día 7 y 8 de septiembre en el Teatro Municipal de San Felipe se llevará a efecto lo que es este Festival de Magos. La ilusión óptica que está focalizada principalmente en este arte que tiene muchos seguidores en el Valle de Aconcagua. El CIMA conjuntamente con la Municipalidad de San Felipe han organizado la quinta versión del Congreso Internacional de Magia Aconcagua, Abra Aconcagua 2012, festival que tendrá lugar durante los días 7 y 8 de septiembre en el Teatro Municipal de San Felipe. Abra Aconcagua 2012 fue lanzado el día 12 de julio con un show a escena que repletó el teatro. Este año el Congreso contará con la participación de más de 20 magos que le vendrán desde distintas partes de Chile para compartir su talento y su magia. Bueno, tenemos tres funciones que van a ser completamente abiertas a la comunidad, completamente gratuitas. Está una función del día viernes 7 de septiembre a las 7 y media de la tarde donde se va a desarrollar por primera vez en el Teatro Municipal una gala de magia de cerca que consiste justamente en este estilo de magia con cartas en una mesa donde la mesa va a estar ubicada exactamente a la misma altura del público. No se va a ocupar el escenario sino que el escenario va a ser justamente donde se encuentra el público. Y lo que va a ocurrir en la mesa va a estar amplificado por una cámara y se van a estar ocupando los cuatro televisores con los que cuenta el teatro para que la gente que está más atrás pueda vivir exactamente la misma experiencia. En este show se va a presentar un mago de Santiago que se llama Ploper. Además se presenta el mago Geo y también se presenta desde Punta Arenas André de Lou. Uno de los mejores exponentes de la cartomagia en estos momentos a nivel nacional y que va a estar compartiendo con nosotros para esa sesión. Se estima que el show va a durar alrededor de una hora veinte minutos y se recomienda especialmente para los adultos. No es un show que sea muy cercano a los niños porque los niños en verdad tienden a aburrirse con el show así que se recomienda la presencia de los adultos. Luego para el sábado 8 de septiembre a las 12 del día por primera vez nuevamente en el marco del congreso se va a desarrollar un show infantil. Un show infantil especialmente diseñado para los niños y niñas de nuestra comunidad. El programa contempla diferentes participaciones. El show, dijeron, está dirigido a un público maduro y no se recomienda la asistencia de los niños. Seguimos con más información y una jornada de promoción de la vida saludable se desarrolló el día de hoy en la Plaza Cívica de San Felipe, la que va a continuar el día de mañana. Así lo informó la directora del área de salud municipalizada, Pamela Herrera. Una importante jornada sobre lo que es la promoción de la salud está desarrollando el departamento de salud municipalizado en el centro de la comuna de San Felipe. Con clases de aeródica, orientación de comida saludable y sana, fue la primera inducción que se prolongó hasta casi la una en la tarde. Así lo explicó la directora del área de salud municipalizada, Pamela Herrera. La convocatoria que ha hecho el Comité Vida Chile de la comuna, hemos convocado a los establecimientos educacionales, a los centros de salud y es parte de las actividades de promoción del año 2012. Mañana vamos a tener una feria costumbrista, hoy día hay una degustación de platos saludables y esperamos no solamente tener una convocatoria, sino que podamos entregar el mensaje preventivo que es lo que queremos hacer. ¿Se busca promover todo el tema de la alimentación saludable y la vida sana? Eso es lo que está detrás de todas estas actividades que estamos relacionadas. Una cosa es la actividad física, pero otra cosa tiene que ver con cómo cambiamos nuestros hábitos para tener una vida saludable. Es parte de nuestros programas transversales en todos los grupos y en todo el ciclo de vida. Estamos preocupados de llevar este mensaje educativo que dice relación con seguir promoviendo mejores estilos de vida. Agregó la personera que para el día de mañana se espera la segunda jornada que se va a extender entre las 9 y la 1 de la tarde. Pausa en Frecuencia 7 y ya estamos con más noticias. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Fábrica de empanadas Sonia La Única. Contamos con 15 variedades de exquisitas empanadas de pollo queso, carne queso, pino y más. Además podrás disfrutar de un rico menú diario o almuerzo de carne a las brasas, chorrillanas, costillar y platos vegetarianos. Todo esto en un gran comedor y con la mejor atención. Realizamos convenios y entregamos pedidos a empresas e instituciones. Fábrica de empanadas Sonia La Única. Es atendida por sus propios dueños junto a un ambiente familiar. Los esperamos en nuestros dos locales de Avenida O'Higgins 1011 y Merced 88B. Empanadas Sonia La Única. Un sabor que no olvidará. Ah, y para estas fiestas patrias no puede dejar pasar de probar nuestras exquisitas empanadas. Así que no olvide de realizar su pedido con anticipación. ¡Suscríbete al canal! Cada martes a las 22 horas un programa diferente. Con una conversación especializada en donde hablaremos simplemente temas que a usted le interesan. Simplemente. Por Frecuencia 7. Tu canal local. Puntos de vista. Opiniones distintas. Esa es la fórmula para poder discutir temas que nos interesan a todos. Puntos de vista. Todos los jueves a las 22.10 horas. Por Frecuencia 7. Tu canal local. Restaurante y salón de baile Casa Grande. Los invita a vivir noches mágicas de viernes y sábado para disfrutar en familia. También contamos con salones totalmente climatizados y para bailar una gran pista junto a la mejor orquesta del valle. Banda Impacto. Y además ricas parrilladas, tablas y un gran bar. Seguridad dentro y fuera del recinto. Estacionamiento privado. Ven, te invitamos a Casa Grande. Para cualquier tipo de eventos, comunícate al siguiente teléfono. 50 33 20 o el 51 79 21. Casa Grande. Para grandes eventos. Casa Grande es una empresa de banquetería bustamante. Centro Médico Sedent ofrece a usted especialidades médicas en Odontología Integral, Cirugía de Implantes Dentales, Cirugía Maxilofacial, Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Rehabilitación Oral, Medicina General, Traumatología, Pediatría, Kinesiología, Psicología, Podología, Urología, Gimnasio, Rehabilitación Quinésica, Servicios de Rayos X, Laboratorio Clínico. Centro Médico Sedent. Un restaurante diferente. Un restaurante único. Un restaurante que identifica al Valle de Aconcagua. Restaurante Campanario de Auco. Campanario de Auco. Los esperamos con una carta diferente. Pescados, mariscos, carnes finas, platos típicos y una amplia barra en bebidas y tragos. Y todo esto lo podrá disfrutar en un amplio comedor o en nuestras instalaciones al aire libre. En un espacio de más de 5.000 metros cuadrados. Contamos con un quincho en donde podrá encontrar pastel de choclo, empanadas y un rico pan amasado. Una heladería y si quiere disfrutar de un rico lomito o churrasco. No puede dejar pasar nuestra sanduichería. Tenemos áreas verdes, juegos infantiles y estacionamiento privado. En Restaurante Campanario de Auco. Realizamos todo tipo de eventos sociales, matrimonios, despedidas, cenas, preocupándonos hasta del más mínimo detalle. Restaurante Campanario de Auco. Lo espera en carretera General San Martín, kilómetro 1, frente al Santuario de Santa Teresa de los Andes. Restaurante Campanario de Auco. Un lugar que no podrá olvidar. A veces hay que decir las cosas como son. Rodolfo Silva con una mirada diferente. A Concagua sin anestesia. Viernes 22 horas por Frecuencia 7, tu canal local. Él tiene bastiones de lucha. Emergencia Concagua. Una red de comunicaciones que informa al instante. Búscanos y únete en Twitter y Facebook. Emergencia Concagua. Infórmate cada minuto lo que sucede en el valle. Somos una red informativa de la provincia. Síguenos en Twitter y Facebook o visita www.emergenciaaconcagua.cl Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Seguimos con más informaciones y el próximo sábado 15 de septiembre, víspera de la celebración de Fiestas Patrias. Se va a realizar un importante tocata con diferentes grupos locales en la Plaza Cívica de San Felipe. La encargada del Departamento de Gestión Comunitaria de la Municipalidad de San Felipe, Patricia Lolas, nos informa sobre el detalle. El sábado 15 de septiembre, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde aproximado, estamos organizando una actividad con un grupo cultural específicamente, que es Aconcagua Arte. Una actividad que corresponde, digamos, a poder darle la oportunidad o el espacio a las bandas locales de San Felipe, que tengan este día específicamente, para que puedan dar a conocer en la comuna la actividad que realiza cada uno de estos grupos culturales. Y específicamente esta actividad está coordinada con la Oficina de Cultura, que es la que yo dirijo hoy día, en conjunto con el Grupo Cultural Aconcagua Arte, que lo preside Iván Fernández. Ahora, en este trabajo, ustedes esperan darle este espacio a las bandas locales. ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cómo se coordinaron para esto? La idea un poco es poder instaurar dentro de una oferta programática en San Felipe, darle esta oportunidad a este grupo de personas que son específicamente jóvenes, como digo, dejarla instaurada y realizarlo cada año en la Plaza Cívica de nuestra ciudad, y que tenga un proceso, digamos, de inscripción de las bandas, para que en rigor podamos seleccionar las bandas que puedan ser parte de este festival de bandas locales. ¿Cuántas bandas esperan poder tener para este? Específicamente, este sábado pretendemos invitar a 10 bandas que están ya seleccionadas, pero específicamente eso lo ve directamente el Grupo Cultural, que es el que selecciona a estas bandas locales. Bueno, la idea de festivales es como mostrarle a la comunidad, a todas las bandas emergentes que están saliendo últimamente, ¿cachai? ¿Y para eso ustedes van a ocupar aquí la Plaza Cívica y todo este evento coordinado? Sí, el evento se va a realizar en la Plaza Cívica, acá de San Felipe, y vamos a invitar a 10 bandas. ¿Para qué tipo de música es la que van a estar hablando? Por ahora van a ser bandas de rock, porque nosotros trabajamos con bandas de rock, pero la idea es meter en otros festivales más bandas, ¿cachai? Sí, porque la idea que tienen ustedes es mantener todo el tiempo, ¿no? Sí, pues sí. Ojalá este verano hagamos otro evento donde podamos meter más bandas como bailables, no sé. Bueno, una agrupación de 5 a 6 jóvenes alemanes proveniente de lo que se denomina Servicio País ya han llegado a San Felipe para prestar apoyo solidario y trabajos con diferentes organizaciones de la comuna de San Felipe. Corresponden a la llamada Casa Pag del Silker, así lo informó el concejal y también miembro de esta agrupación en San Felipe, Mario Sotoliquio. Un grupo de jóvenes alemanes ya han llegado a la ciudad de San Felipe, que forman parte del intercambio cultural y social de la Casa Pag del Silker. Presentados esta mañana por el concejal y miembro de esta casa, Mario Sotoliquio, la idea fue presentar los trabajos sociales de apoyo que hacen a diferentes organizaciones, como la Casa Pag del Silker y el Hogar Paulo VI. Bueno, como todos los años en este periodo, hay un cambio de delegación de jóvenes alemanes que vienen a cumplir un año de trabajo civil a la ciudad de San Felipe. Este es el 20º grupo que viene. Si ustedes sacan un promedio de 5 personas por grupo, estamos llegando ya a las 100 jóvenes alemanes que durante estos años han venido a prestar un servicio social a distintos proyectos del Obispado San Felipe. Entre ellos está el Hogar de Cristo, Pablo VI, la Villa Industrial, la Casa de Jóvenes Walter Silke, y desde el año pasado estamos trabajando en el Liceo Darío Salas de Santa María. Ellas se permanecen durante un año, y el esfuerzo que ellos hacen se corona con un trabajo mancomunado con niños, niñas vulnerados de derechos, y la verdad que para ellos es una experiencia importantísima. Vienen recién saliendo de la escuela secundaria, el próximo año van a estar estudiando en distintas universidades alemanas, y por lo tanto este año es fundamental la decisión vocacional que tienen. Muchas de las personas, de los jóvenes que vienen, están en la duda de su vocación y aprovechan este tiempo, no solo para conocer un país maravilloso como Chile, sino para conocer su cultura, su lengua, sus personajes, pero también un tiempo en que ellos deciden vocacionalmente lo que van a hacer en un futuro. Entonces en Alemania terminamos el colegio, y siempre quería trabajar con jóvenes y con niños, y creo que es el mejor tiempo para hacer algo así. Y en un país tan interesante que Chile es una muy buena experiencia para nosotros, para toda la vida, y sí, me gusta mucho trabajar con jóvenes en proyectos sociales, y conocer otra cultura, y todo eso. Este intercambio de la cultura chilena-alemana se viene desarrollando por varios años en nuestra comuna de San Felipe, con muy buenos resultados de intercambio hasta ahora. Pausa nuevamente y estamos con más noticias. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Lípigas 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 Y le invitamos a que prefiera nuestros productos en gas licuado de 5, 11, 15 y 45 kilos. Contamos con nuestra bodega ubicada en Maipú 330, con atención hasta las 23 horas de lunes a domingo y festivos. O solo debe llamar al 91 30 30. Recuerde, 91 30 30. Y enviaremos uno de los tres modernos móviles de reparto a domicilio. Que contamos para reparto dentro de la zona urbana de San Felipe. El mejor servicio, rapidez y calidad. Al 91 30 30. Lipi Gas de Maipú. 330 San Felipe. Estamos más cerca. Pídalo a su distribuidor. Un restaurante diferente. Un restaurante único. Un restaurante que identifica al Valle de Aconcagua. Restaurante Campanario de Auco. Campanario de Auco. Los esperamos con una carta diferente. Pescados, mariscos, carnes finas, platos típicos. Y una amplia barra en bebidas y tragos. Y todo esto lo podrá disfrutar en un amplio comedor o en nuestras instalaciones al aire libre. En un espacio de más de 5.000 metros cuadrados. Contamos con un quincho en donde podrá encontrar pastel de choclo, empanadas y un rico pan amasado. Una heladería y si quiere disfrutar de un rico lomito o churrasco. No puede dejar pasar nuestra sanduichería. Tenemos áreas verdes, juegos infantiles y estacionamiento privado. En Restaurante Campanario de Auco. Realizamos todo tipo de eventos sociales, matrimonios, despedidas, cenas. Preocupándonos hasta del más mínimo detalle. Restaurante Campanario de Auco. Lo espera en carretera General San Martín, kilómetro 1, frente al Santuario de Santa Teresa de los Andes. Restaurante Campanario de Auco. Un lugar que no podrá olvidar. Estoy destruida. Ya no puedo más. Pensé que la podría dejar. Que no me ganaría. Pero termino por destruir a mi familia. Si hubiera pedido ayuda a tiempo. Habría salvado a mi hija. La droga no solo afecta al que la consume. Senda. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Bueno, muy buenas noches. Estamos nuevamente en nuestro programa. A veces hay que decir las cosas como son. Rodolfo Silva con una mirada diferente. A Concagua sin anestesia. Viernes 22 horas. Por Frecuencia 7. Tu canal local. Él tiene bastiones de lucha. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Vamos a revisar el informe del tiempo. Se anuncian precipitaciones para mañana en la zona central del país. Quédese en sintonía. En Frecuencia 7 Noticias presentamos el informe del tiempo e indicadores económicos para el día de mañana. Concagua sin anestesia. Mación 17. Música Muy bien, estamos llegando al final de las noticias. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que nos ve a través de la señal 12 por BTR para las comunas de Catemo y Yayae a través de la señal de CLN. Gracias, buenas noches. Frecuencia 7 Noticias. El informativo del Valle de Aconcagua. Frecuencia 7 Noticias.